Vamos a ver ahora tres funciones lógicas más, la función y o y la función no. La función y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos, igual y superior a 1000, pregunta en este caso, mayor a 1000, el segundo mayor a 1000 y el tercero. Mayor a 1000, si se cumplen los tres es verdadero, si no es falso, en este caso hay uno que no se cumple, es falso, en aquellos que se cumplen los tres será verdadero, solamente en este y en este. La función o se asocia a la palabra alguno, si alguno se cumple sale por verdadero, este el primero es mayor a 1000, el segundo es mayor a 1000 o el tercero es mayor a 1000. Si alguno se cumple, luego copiamos la fórmula y si alguno se cumple es verdadero, solamente en el caso de que todo sea falso, son falsos, solamente estos dos. Luego aplicaremos la función no a cada una de las columnas, la función o lo que hace solamente es invertir la salida, será falso o verdadero, ese verdadero es falso. Vamos a hacerlo también sobre la salida de la columna donde aplicamos la función o. Van a ver que da vuelta todas las salidas.